La Alianza Negra presenta Los Reyes del Espacio Nosotros somos Lucía Joaquín De la estrella Primero A Nosotros somos Agustín Valentina Y somos de la gran estrella Cuarto A Los Reyes de la Osadía Nosotros somos Paz y Lorenzo Los valientes del Quinto A Los Reyes de Joaquín Nosotros somos Marcelo Isidora De la dimensión Agustín Los Reyes Ultrasecretos Nosotros somos Carolina Y Diego Y somos los agentes Del Primero Medio Allá ahora olvidarán todo Los Reyes del Distrito 12 Nosotros somos Diego Pérez Y con Tanza Redi Escrito Cuarto Medio Y por último pero no menos importante Los Jeces del Capitorio Hola yo soy Andrés Alceo, Jefe de Alianza Hola yo soy Lucas Díaz Hola yo soy Andrés Agastro Y nosotros somos Amar a la derecha El que le da el soque a la barra Hola soy Sebastián Zambrano Y yo soy quien le da el rey para la Alianza Negra La mascota más pulenta Agradecer Renato y me veo el show por la barra Y nuestro profesor Rey La Beja Hola soy El Neguito Soy el sufre supremo de la Alianza Negra Como mi cajón Mi taco color negro Como mi corazón Como mi corazón Como mi corazón Adiós Adiós